La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una impugnación realizada por la Presidencia de la República que buscaba evitar que el ministro Javier Lainez Botisec fuera el encargado de resolver la impugnación tramitada por los senadores de oposición contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La Corte determinó que el ministro Javier Lainez no se encuentra impedido para ser instructor de la acción de inconstitucionalidad relacionada con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, por lo que desechó el impedimento presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, informó el máximo tribunal del país en redes sociales.